¿Qué es la propuesta de la música popular? Luego visitaremos cómo se construye un artefacto sonoro cuando se pretende evocar una época pasada reciente, con ese fenómeno de lo retro y la anostasia. Y finalmente, lo que yo quiero establecer es como un principio para reflexionar sobre la evocación de la época de los 80, proponiendo una primera lista de artefactos sonoros que parecen imprescindibles para evocar ese periodo. Bueno, cuando empecé a mirar todo este terreno de la anostasia, lo que me di cuenta fue que había básicamente estudios que se centraban en mirar el potencial evocador de canciones preexistentes que se introducían preferiblemente dentro de películas. Y bueno, lo que sí que había era una mención a una memoria colectiva mediada por las canciones, pero nadie miraba qué estructuras sonoras podían estar activando esa memoria. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿y qué ocurre cuando no son canciones preexistentes, sino que lo que construimos es una mapa sonora o un revival? En este caso tenéis aquí películas, pero podría ser una parodia o un revival, etc. De cero, construimos una canción y pretendemos que evoque una época. ¿Qué estructuras sonoras construimos? Bueno, yo como que, leyendo a mí del todo, a otros autores que hablan de la necesidad de mirar el sonido de la música popular, ya no tanto todo lo que lo rodea, sino el sonido de sí mismo, elabore una hipótesis que lo que hace es poner en relación esa capacidad evocadora con todos los procesos que se dan en el estudio de grabación y que, a mi entender, traen nuevas estructuras sonoras que es muy necesario analizarlas para poder comprender realmente esta capacidad evocadora del pop y el rock. Bueno, que son incluso más necesarias de mirar que otras estructuras que tradicionalmente estamos mirando con más atención, como pueden ser armonía, melodía, ritmo, etc. A partir de aquí, pues me propuse alcanzar unos objetivos, ¿cómo son? Pues primero, a mirar si había base conceptual para justificar esta mirada y este análisis de estos parámetros de la producción, a también ver cómo se construyó lo retro y cómo lo trasladaba al caso de la música, de la música popular, y finalmente, pues establecer ese principio de sonidos evocadores de los 80, a ver si nos podía encontrar. Y bueno, centrándome en el término del sonido de la música popular, vi con que había muchos autores, desde hace unos años ya, que están reclamando esa mirada al sonido del pop. Tenemos a Céber, que ya habla de que en los años 60 existía esta categoría conceptual de sonido, como una huella dactilar de las canciones que permite reconocerlas mucho antes que otro parámetro. A mi letón, que por ejemplo se fijaba en cómo el slapback eco de Elvis afectaba muchísimo la manera como sentíamos la presencia de su voz, o sea, el efecto en cómo conceptualizamos ese sonido. A también Caz, que habla del fonografé, que sería cualquier cambio en el comportamiento musical humano que procede del nacimiento de la grabación. Roque, que intenta también sistematizar los procesos que hay en el estudio de grabación, explicando como marco fundacional la grabación multipista, el uso creativo del campo estéreo o la microfonía, y luego las herramientas que nacen de ahí, que serían las que retocan el volumen, el espacio-tiempo o el timbre. Y también Philip Tach, que cuando habla de su método de comparación interobjetiva, pues nos alerta sobre la necesidad de hablar de esos elementos electroacústicos y mecánicos, todos los efectos a los que se ponen a los sonidos, si seamos, en la producción. Pero, bueno, yo pensaba, de acuerdo, tenemos que mirar este sonido, pero qué base conceptual nos hace justificar que realmente son constitutivos. Estas nuevas estructuras sonoras son constitutivas del elemento canción o, como para decir, si no lo miramos, no podemos construir conocimientos sólidos sobre estas canciones. Entonces, bueno, recordé que Cook había hablado de las ideas de Woodman, que distinguió dos tipos de objetos en la cultura. Uno serán los objetos materiales, que él define como autográficos, por cuanto se pueden reproducir y, si introducimos cualquier pequeño cambio en ellos, cambia su significado. Y luego los objetos musicales, que él califica como holográficos, nosotros podemos hacer una reproducción de esta partitura y cambiarla, pero su capacidad de representar la música va a ser la misma, por tanto, eso sería un objeto holográfico. Cook ya empieza a establecer analogías entre los objetos autográficos y la música. Pero, bueno, en cuanto a que oros, lo que nos dice directamente es que una grabación es un objeto autográfico, porque ese nuevo entorno que nos ofrece la grabación, lo que estamos haciendo es prácticamente decorarlo, y todos los detalles son importantes, cualquier cambio es significativo, y por tanto, si no miramos ese material y esa manera de decorar el espacio, no vamos a poder entender esa música. Por tanto, yo acabé pensando, bueno, seguramente las decisiones que se toman aquí son muy parecidas a las que se puedan tomar en este entorno. De acuerdo, entonces esto me sirvió un poco de base conceptual para justificar esa mirada. Pero, ¿qué se necesita para construir esta música? Pues, básicamente, tecnología. Si hablamos del estudio de producción, estamos hablando de, a, tecnologías que producen sonidos, y por tanto nos dan batería prima sonora a los instrumentos, y luego tecnologías que permiten procesar esos sonidos. Brovig Hansen avisó de que estas tecnologías a veces eran evidentes, bien porque se quería, bien porque la nueva tecnología chocaba contra la anterior y tomábamos mucha conciencia de que estaba presente. En este caso hablaríamos de mediación opaca, y en el caso de mediación transparente sería cuando esa tecnología no tenemos mucha conciencia de que está ahí, porque la hemos naturalizado, porque no se nos la quiere enseñar, etc. Entonces, bueno, los motivos pueden ser diversos para esta transparencia. Por ejemplo, Simon Free, si nos centramos en la categoría de motivos, si éramos ideológicos, hablaba de la controversia en torno a la figura del productor. Si no vemos al productor es muy difícil que veamos cuál es la tecnología que está utilizando, si no se habla de él. ¿Por qué no se habla de él? Pues, principalmente, no se ha hablado de él porque el ideal estético cuando nació el rock era el sonido de directo, y por tanto era un tanto incómodo pensar en alguien que estaba retocando esa rebusidad del directo. También porque el paradigma de la identidad de la época de nacimiento de estas músicas está relacionado con la autoridad creativa, y evidentemente si se tenía que compartir con el productor también había una cierta incomodidad. Y, finalmente, porque el productor es aquel que homogeneiza la música para convertirla en bien de consumo, por lo tanto también se ve como alguien un poco a evitar. También ocurre que, lo que he dicho antes, una tecnología cuando entra en contraste con una que ya había, es muy evidente, es opaca, pero con el tiempo tendemos a naturalizarlas. Prácticamente desaparecen, no nos damos cuenta de que están, y eso también desde la recepción existe esa transparencia. Pero Reynolds habla de que la grabación, al permitir que hagamos una escucha repetida de las músicas pasadas y picándonos en detalles muy minuciosos, hacen hacer la sensibilidad nostálgica. Y esa sensibilidad nostálgica conlleva la voluntad de reproducir esas músicas, volverlas a crear o imitarlas. Claro, para imitar esas músicas no hay más remedio que utilizar la tecnología que se utilizó para hacerlas. Y por tanto, toda esa ideología de la que se estaba hablando, un poco queda apartada por esa nostalgia y encontramos que sale a la luz la tecnología, sale a la luz el producto, bueno, de toda la labor que había hecho. Por tanto, la nostalgia para mí es un terreno desde el cual, bueno, es privilegiado para mirar el sonido del pó. Entonces, aquí tenemos lo que, bueno, las pautas que da Reynolds en cuanto a qué es el retro. Esto se podría aplicar a una película, a una decoración de un espacio, etc. Y claro, en el caso de la música, para construir un artefacto retro estaríamos hablando de utilizar estructuras sonoras que hubiesen sido culturalmente codificadas como representativas de una época determinada. Reynolds propone una categoría de material sonoro vintage, lo que pasa que es como muy etérea. Pero encontré que Askeroy propuso, hace un tiempo, bueno, en 2013, el concepto de marcador sonoro. Él habla de marcador sonoro como un código musical que ha sido históricamente codificado como representativo de un estilo y en el caso del marcador sonoro de tiempo hablaríamos de representativo de una época determinada. Entonces, yo creo que esta sí es una categoría mucho más operativa a nivel analítico para pensar en qué buscamos cuando construimos un material sonoro que pueda abocar una época concreta. Entonces, bueno, yo mezclando un poco las ideas de Roy Hansen con las de Askeroy, propongo que pueda haber tres categorías de marcadores sonoros. Una, un marcador sonoro derivado de instrumentos, esa materia prima sonora. Después, los derivados de procesos, que serían... Bueno, cogemos esa materia prima y la sometemos a procesos que pueden ser efectos, etc. Y, por último, derivados de modos específicos de activación, porque entiendo que hay tecnologías que hacen cambiar los modos de tocar los músicos y que, por tanto, hay determinadas maneras de cantar o de activar la guitarra, etc., que puedan ser marcadores también sonoros de tiempo. Bueno, a partir de aquí, también Askeroy dice que esos marcadores sonoros de tiempo no actúan sólo como una imitación del pasado, sino que también transportan los valores socioculturales de la época. ¿Qué estaríamos transportando en el caso de los 80? ¿Cuál sería ese espíritu de la época? Bueno, pues, Cedric habla como de una explosión tecnológica, un momento en el que era más fácil el acceso a la tecnología, como un punto culminante, aparece este aparato de producción computerizado, el sampling que da lugar a nuevos sonidos, y también los instrumentos de teclado se desarrollan muchísimo, y, por tanto, se utilizan muchísimos más efectos. Y hay una subjetividad musical compartida por músicos, productores y consumidores, que hablan de una cierta extravagancia sonora, porque se ponían muchísimos efectos a la música. Aquí tenemos a Luis Tempest, que ya decía, bueno, lo llevamos todo al límite, pusimos todos los peders al 100%, y, bueno, yo creo que la extravagancia era sonora, pero también no tan sonora. Entonces, bueno, eso sería lo que se estaría un poco al oído. A partir de aquí, para crear ese listado de artefactos sonoros que evocan los 80, claro, me encontré con que las referencias académicas eran prácticamente inexistentes. De los marcadores que vais a oír, apenas uno lo documenté por un autor de la academia. Entonces, lo que hice básicamente fue lanzar búsqueda a través de Internet. Encontré vídeos de YouTube a páginas web de producción, hablé con un productor, también hay, bueno, los creadores, por ejemplo, de Stranger Things, etc., busqué material. Todo eso yo creo que se podía etiquetar dentro de lo que Adam Merriam llamó en 1964, bueno, es la muestra de que existen esos sonidos que están conceptualizados como representativos de la época, al fin y al cabo. Entonces, esto me ha servido un poco de metodología para establecer ese listado. Y, bueno, a continuación veréis, nada, un minuto de lo que yo llamo ochentidad musical, que, bueno, lo que recopilo son artefactos sonoros, evocadores de los 80, es, nada, un inicio, una pequeña lista para, yo creo que son imprescindibles. Veréis que unos son por vía instrumental, serían esos marcadores son los derivados del uso de instrumentos concretos, y otros que son derivados de procesos. En este caso no hay modos de activación, porque lo que sí es verdad es que a nivel de cultura popular, la gente cuando se propone construir un artefacto para evocar una época, lo que hace es decir, lo que tenemos que utilizar son estas tecnologías y las tenemos que usar de este modo. Aquí tenéis el... ...el ámbito... 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 ¡Gracias! Perdonad, seguramente muchos os habéis dado cuenta, pero para cada marcador hay un fragmento pequeño de una canción de los ochentas y un fragmento de una canción construida durante los últimos diez años. Esto era importante, pero lo siento bien. Bueno, es difícil, es imposible coger toda la música de ahora y toda la música de los ochenta y revisarla, lo mucho que sería algo que me gustaría hacer, y tampoco podemos reducir toda la música de una época a pequeños detalles. Pero yo creo que hacer este listado me ha servido para reflexionar sobre muchas cosas, y aquí tenéis algunas de ellas. La primera, que evidentemente para conocer bien la música popular no hay más remedio que mirar esta tecnología, no podemos saltárnoslo, y además yo creo que hay que mirarla desde el potencial creativo que tienen, no mirarlo como una herramienta correctiva, sino mirarlo como algo que expande nuestras posibilidades de imaginar música nueva. Después también, que si realmente de la grabación surge esa sensibilidad nostálgica, puede que de ahí venga nuestra voluntad de reproducir músicas pasadas, no solo de hace poco, sino también pasadas de antes, y aunque queramos ir al Renacimiento tendremos que coger la tecnología de entonces, porque todas las épocas han tenido una relación importante con la tecnología para crear música, todos los instrumentos son tecnología al fin y al cabo. Y bueno, es eso, hay que apropiarse de la tecnología para poder construir esos artefactos de la nostalgia. Bueno, este es mi trabajo de más tenido, acabé con una frase que era que puede que el ser humano haga muchos años que inventó la máquina del tiempo, así que os dejo al final con esta máquina del tiempo revisada por la nostalgia hace unos años, y muchísimas gracias. Aplausos